Bueno, ya te vamos a preguntar de Pablo Pérez, porque en el mundo Newell's no se habla de otra cosa. Pero bueno, hay un partido, es tan cerca, suponemos que tuviste que hacer el ensayo y preguntarte cómo llegan para lo que será el compromiso con los estudiantes del sábado. Bueno, la idea es que lleguemos bien, es una semana muy corta, donde tuvimos un partido muy intenso, verdaderamente corrimos muchísimo, entonces es una semana de reforzar conceptos, sin una entrenabilidad máxima por el desgaste que hicieron y el desgaste que va a venir, ineludiblemente ante un rival parecido de intenciones y de capacidades de las cuales enfrentamos el sábado pasado. El lunes pasado, perdón. Pero bueno, nos vemos muy bien a los jugadores, con una prestación muy nítida, muy clara, y expectante, ¿no?, por ir al partido y tratar de lograr un nuevo triunfo que es beneficioso por donde se lo mismo. Frank, te consulto si la idea de reforzar conceptos deshecha totalmente la posibilidad de que haya alguna variante concatenado a la posibilidad o no de que ingrese palacios. Sí, no, evaluaremos mañana por una cuestión justamente de tiempos, y es una decisión que tomaremos mañana. No creo que haya demasiadas novedades en el once inicial, y si la es, será mínima. Pero bueno, evaluaremos también cómo llegan los jugadores en relación al partido pasado, y todo ha sido muy intenso, muy duro el partido, entonces eso se vio reflejado en la semana. Entonces, insisto que nuestra pretensión es que lleguen lo más liberados físicamente posible, lo mejor predispuestos, y en eso estamos, por eso demoraremos un poco la decisión. Pero no creo que haya demasiadas cosas distintas a la formación. ¿Qué tan conforme quedaste no solo por el resultado, sino también por el juego frente a San Lorenzo? Y te consulto qué pudiste analizar hoy por hoy de estudiantes de la Plata del Próximo Río. Y siempre creo que el resultado no debe tapar lo que hay que corregir. Al contrario, creo que un resultado positivo nos debe generar mayor autocrítica, mayor predisposición a corregir lo que entendemos que debemos hacer mejor. Y en ese abanico de posibilidades necesitamos tener mejor posición del balón y mayor tiempo. Cuando nosotros lo hacemos, insisto, creo que lo dije la vez pasada, siempre ganamos los partidos. Tuvimos muy buenos momentos de algo que no se ve, o se ve muy poco, que es de presión, de presión alta, de tener un equipo que gana muchos rebotes, que en el mejor momento, a mi entender, de nuestro equipo que fue en el segundo tiempo, lo pusimos en campo rival a nuestro equipo, y en campo propio al rival al cual enfrentamos. Pero bueno, nosotros sabemos que por características no tenemos un equipo velocista o rápido, porque mayoritariamente son jugadores de otro tipo de características físicas. Entonces le apostamos a una mejor y mayor posesión en cuanto a tiempo, que es lo que entendemos que debemos ir en búsqueda. En la última conferencia de prensa, y más allá de que querés ser cauto en cuanto a este tema, decía, a mí Pablo Pérez dámelo siempre, falta la firma, pero está claro que redondeo un mercado de pases en cuanto a nombres que vos pediste, el de Sebastián Palacios y en este caso de Pablo Pérez, si es que se da a lo largo de la tarde. Sí, no hay mucho que decir, o más de lo mismo. Mi consideración hacia Pablo ya la expresé. Si viene a sumar jerarquía, a un plantel de jerarquía, yo entiendo que tenemos muchos jugadores de jerarquía, y otros por serlo, por una cuestión de edad y de experiencia. Así que si viene, bienvenido sea, y para sus aportes, para un grupo que está muy bien, para un grupo que tiene liderazgos claros y objetivos muy nítidos y claros también. Así que entendemos que si llega a venir, dado el conocimiento que él tiene de la ciudad, de la institución, de compañeros, hacia el cuerpo técnico, seguramente va a ser de una muy buena ayuda a, insisto, a ese liderazgo que ya tiene el equipo con Maxi y compañía, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos expectantes de eso. Frank, bueno, lo conocés, pero después se puso camisetas de equipos grandes de Buenos Aires, donde el futbolista por ahí tiene algunas licencias dentro de lo que es el desarrollo del juego. Entendés que es un desafío por ahí reducir su conducta fair play, viene a ser expulsado en la bombonera, porque dijiste la semana pasada, yo lo dirigí un año, jugó siempre titular, y no lo echaron nunca. Pero bueno, hay camisetas que con los árbitros pesan más que otras, y bueno, se va a poner la de Newell, si esto se concreta. Pero Newell es un grande. Le sacaban muchas amarillas acá, ¿eh? Sí, yo no quiero entrar en ese debate porque creo que entre todos, y él, fundamentalmente, sabrá con qué huellas hará. Entonces, en ese sentido, creemos tener una persona que va a aportar su jerarquía, y la jerarquía también implica ser mesurado en un jugador que yo lo veo desde otro punto de vista, su forma de jugar es al límite, al límite constantemente. Entonces, eso, en eso se corre riesgo, pero vuelvo a repetir, su límite, mayoritariamente, o muchas veces, se lo evidencia por si le sacan un cartón de un color o del otro. En cambio, yo lo veo desde el punto de vista táctico y de juego. El juego al límite es un jugador apetecible para mí por eso, así que el otro, seguramente, si es que viene, va a salir muy bien. Bueno, Frank, como decís vos, vamos a esperar que no van a ir a la ansiedad, ¿no? Porque estamos hablando de lo futbolístico y todavía no firmó. Ustedes me llevan. Claro, sí, sí, estamos. Imagino que... Si no responde, pues se enoja. Imagino que ya estás pensando en el tema. Me acuerdo que en un debate futbolístico dijiste todos juntos no, y ahora se suma otro nombre. Imagino que ya está... Y todos juntos no. Y claro, si no toca sacar delanteros, defensores, y nosotros jugamos dentro de un sistema... No me voy a desdecir. No, 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 está claro que no. Lo importante es tener competencia. Si él viene, va a sumar una rica competencia. Entonces, en ese sentido, yo creo que tiene que jugar y que esté adaptado para jugar, más allá de situaciones de una u otra característica. Es un jugador importante para un mediocampo importante que tenemos. A él lo pensás en cualquier lugar del mediocampo posible, Salvele Fernández, ¿no? Hablando de las opciones disponibles, ¿no? Bueno, Capsiabú, Moreno y Ofornica, ¿lo pensás en cualquiera de las tres opciones? Él puede dar opciones, seguramente puede darlo. Pero bueno, esperemos que venga. Tenemos un partido importante para pensar. Venga o no venga, él no va a estar por este partido. Así que... Ah, primero lo primero. Es el partido de estudiantes. Frank, volviendo al tema del partido de estudiantes. El lunes, POS Triunfo, hizo mucho hincapié en la intensidad que estuvo en los 90 minutos por el rival. Y también, pensé en la primera pregunta que uno de los colegas también hizo hincapié en la intensidad. ¿Cree que va a ser de la misma intensidad del partido? ¿O piensa que también estudiantes por tener clara su posesión de balón tal vez no va a ser tan intenso? Yo preveo que va a ser un partido parecido en ese aspecto. Después a veces los encuentros van para un lado o para el otro. Y también preveo y fortifico la idea que tengamos mayor posesión de la pelota. El equipo ha corrido mucho para recuperar. Ha recuperado muy bien. Ha estado muy ordenado tanto en campo rival como en propio. San Lorenzo creo que tuvo una situación solamente neta de gol y con un lateral, no con delanteros. Pero bueno, vamos a enfrentar un equipo que tiene una amplitud de campo bien visible posicionalmente hablando que adhiere a la posesión del balón más allá que por ahí tiene transiciones más rápidas pero sí es de la salida me refiero a la posesión. Pero bueno, la verdad que son esa clase de partidos que está bueno jugarlo porque nosotros tenemos que revalidar lo hecho e ir por un en búsqueda de un nuevo triunfo. Pero hasta ahí la palabra. Después viene un obstáculo grande que es el rival de turno y de hecho que estudiante lo es. Pero un buen desafío para nuestras apetencias, nuestras pretensiones, de sumatoria de puntos, de ir solidificando la campaña irremediablemente por sumatoria de puntos. Pero para que eso suceda debemos jugar mejor que el rival y estar atentos, intensos, valientes en la toma de decisión, poseedores de la pelota para que eso ocurra. En ese sentido ni siquiera me pongo a pensar solamente lo pongo en el debate o en el diálogo que el rival tiene dos días menos y no es poco de recuperación. Hoy en día los partidos no se están jugando no me estoy ni excusando ni estoy diciendo nada raro. Simplemente que son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Son dos días menos es mucho tiempo. Cuando nosotros jugamos el rival ya empezaba a entrenar. No, 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 se escapó. Y con jornadas realmente muy agobiantes, ¿no? Porque si bien lo teníamos como de noche se sentía mucho el calor, las pesares del ambiente y demás. Así que también estamos muy contentos por cómo resolvió desde ese aspecto nuestro equipo ese partido. pero bueno, creemos que llevamos muy buenas condiciones más allá de la poca similitud que hay en las semanas de entrenamiento entre un equipo y otro que eso no tiene que ver el rival si no es una organización que es así y no sé por qué así ni me pongo a pensar y así hay que aceptarlo. Frank, la pregunta obligada y de rigor de cada semana preguntarte cómo ha sido la semana de Cachabue si tiene chances de estar al menos entre los concentrados y si en algún momento pensaron que pueda sumar ritmo y rodaje en reserva. Sí, pensamos todos no cabe duda que tendrá que empezar en reserva fue una cuestión lógica de tantísimo tiempo sin jugar oficialmente pero la respuesta es la misma de la semana anterior en la medida que él vaya despegándose de esos temores lógicos que tiene y donde ya todas las áreas que lo están ayudando y lo van a seguir ayudando y colaborando y aconsejando hicieron lo que tienen que hacer. Hoy no hay ninguna problemática de ningún tipo es fundamentalmente ni física ni clínica. Él es un jugador joven que está pasando una vicisitud dificultosa desde lo mental pero ya va a volver a ser en el tiempo que corresponda el que fue y el que todos pretendemos y lo va a lograr porque bueno es una problemática que tiene en su juventud y parece que es hoy algo muy grave y yo creo que no que es algo que él tiene que pasar como cualquiera de nosotros nos toca pasar momentos feos de nuestras vidas y va a ser un aprendizaje muy cierto para él como futbolista y después cuando ya no lo sea y cuando vuelva va a volver muy potenciado seguramente creemos en él y él va a empezar a creer en él como para estar a máxima disposición. Hoy hizo un buen entrenamiento dentro de los parámetros que él nos puede dar en este momento que no son los de pronto ideales todavía para que juegue un partido oficial. Bueno son días donde es inevitable para el hincha de Nubles hablar de jugadores hinchas Nachos Coco que bueno puso un poco en duda su continuidad o un futuro incierto hace algunas horas en junio posiblemente hoy Pablo Pérez podría estar llegando y el concierto internacional no habla de otra cosa que no sea de esta famosa cláusula para salir gratis de Barcelona de Lío Messi cinco clubes grandes de Europa interesados bueno lo tienen a Maxi acá que es amigo nosotros tenemos amistad de plata no 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 es algo que desconozco verdaderamente y y por lo general no soy muy de alentar como ustedes me habrán visto que hablamos de Pablo Pérez y yo todavía no afirmé nada porque todavía no está entonces prefiero que los hechos cualquiera fuesen dictaminen cuál es la realidad buenos días lo vi tan contento cuando le nombraron a Escoco yo quisiera saber si usted encontró el 9 de área o lo está buscando en el grupo para jugar en este equipo en realidad en cuanto a Nacho porque es un enorme jugador y uno expresa una se exterioriza en relación a su jerarquía ¿no? digo en la alegría de encontrar un 9 ¿no? que por ahí el grupo no, eso lo está ayudando usted yo yo hablo de los que tengo y cuando hablaron de Nacho bueno por lo menos para mí es un jugador que me gusta mucho que más goles tiene en la liga pero hace goles como equipo y no en una determinación de un delantero centro o un delantero únicamente y yo creo que es una virtud del equipo y de los jugadores hay veces que nos toca o les toca hacer una situación de pronto de más colaboración en este caso para el puntualmente el delantero centro y no de concreción sería lo ideal que sea de las dos maneras siempre tratamos de que cuando nos aparece ese jugador esos jugadores que de por sí solo terminan una jugada en el arco de enfrente bueno tratamos de buscar variantes para que el equipo lo encuentre a él o a otros jugadores para llegar al gol seguimos en la búsqueda de esa posición y de que encuentre de pronto el delantero centro mayor cantidad de goles sea quien fuere pero mientras tanto hay otras facetas que estamos cumpliendo que a veces no se ven porque solamente se le pide que haga goles y no está mal eso Frank desde el cronograma lo comparo aquella vez que jugó Newcom en gimnasio después con talleres creo que fue parecida a la hora fue muy similar en la cantidad de días y a distancia en ese entonces fue en tres semanas y después fue el domingo el que más recuerdo discúlpeme el que más recuerdo de mi cercanía fue Tucumán Independiente en ese entonces por motivos físicos o al menos de eso para resguardar hubo tres variantes te consulto si se toma como antecedente esto para no repetir aquello que ocurrió o no hay que descartar nada también sí pero de pronto eran situaciones distintas veníamos de una goleada en contra y y tomamos alternativas que después en el partido verdaderamente no me salieron no me salió lo que yo pensé en ese momento hay que reconocerlo más allá que inclusive aquel partido con talleres un partido prácticamente de empate pero bueno el rival ganó son consideraciones distintas a mi entender porque son momentos distintos del equipo y y hoy tenemos un equipo muy a ver muy convincente de lo mental o sea está fuerte está seguro y creo que insisto es totalmente distinto a ese momento sí por eso tras calculación es muy mucho más parecido a a ese cortito esa cortita semana que tuvimos entre el empate en Tucumán y el partido ganado contra Independiente 39 400 60 70 60 70